Damas y caballeros, después de una década, ustedes volverán a ser testigos de otra evolución musical. Y aparentemente no, no me importa ya, lo que diga tu papá, lo que diga tu mamá, si tú eres la mía. Ellos tan claros que yo, tengo lo mío y lo gasto contigo, igual desaparece el que se ponga contigo, baby. Aparentemente no, no me importa ya, lo que diga tu mamá, lo que diga tu papá, si tú eres grande ya, ellos tan claros que yo, tengo lo mío y lo gasto contigo, igual desaparece el que se ponga contigo, baby. Ey, nena, todo el mundo sabe que estamos burlados del sistema, las grandes que ella viene, miran la vida genial, yo sé que nuestras relaciones mucho envenenar, pero tienes que entender que tú dejaste la niñega, ya tú no eres una baby, que tú que eres una mujer, que explotamos el tique juntos, viendo el amanecer, que nos tiramos más misiones que en la casa del papel. Y la suegro que ella no inventa con nosotros, que esto es real love, contigo me pegué en la loto, foto, foto, mal de mordido yo los noto, aquí seguimos juntos aunque hablen de nosotros. Y otra vez yo te voy a llevar, así de ver seguro que te gusta llegar, se sigue sintiendo, pasan los años y tú sigues luciendo. Pasamos el tiempo y tú sigues rica, y es que te encuentro igual de bonita, mami tú no fallas, esto no es labia, no. Pasamos el tiempo y tú sigues rica, y es que te encuentro igual de bonita, mami tú no fallas, esto no es labia, no. Aparentemente no, no me importa ya, lo que diga tu mamá, lo que diga tu papá, si tú eres grande ya. Ellos tan claros que yo, tengo lo mío y lo tanto contigo, y me desaparece el que se ponga contigo, baby. Y aparentemente no, no me importa ya, lo que diga tu papá, lo que diga tu mamá, si tú eres grande ya. Ellos tan claros que yo, tengo lo mío y lo tanto contigo, y me desaparece el que se ponga contigo. Olvídate tu espunto y venda mi cela Oye que una ola te trajo hasta mi casa Tú me sientes mal como tu padre te relas Y que se entro cuenta pa' saber lo que pasa Reguna este billoteo Un día que yo te trate feo Sé que me quieres lo veo Baby yo aquí te deseo Y aparentemente contigo No me quieres ni de a ti Ojalá te saco mal que nadie te ha vido Tú dime y mía te lo consigo Reguna este billoteo Un día que yo te trate feo Sé que me quieres lo veo Baby yo aquí te deseo Y yo sé que tú también No baby girl I wanna pick you all night Hacerlo rico all night Fumando y jugando Fortnite Y a tu baby baby lo que hay Me gusta cuando Te quiero toda la noche encima de mí Igual de rica desde que te conocí Aparentemente no No me importa ya Lo que digas tu mamá Lo que digas tu papá Si tú eres grande ya Pero tan claro que yo Tengo lo mío y lo tanto contigo Y desaparece el que se ponga contigo Baby Ohye Lagi pa' y pa' y pa' Latiuhan Music Pagka, pangka, puh Yai Oh Hitori Bala, bala, bala Nosotros somos los mejores Un lágrito Al Al Espanya Pa' Lagi, po' y pa' Ola X The Professor Pagka, pangka, pangka Ohye Xflow Factory Lagi, y mk ¡Suscríbete al canal!